Amén. www.gozoypaz.mx Usted encuentra videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar el estudio de Devarín, amados a Him. Estamos gozosos. Aleluya. Y vamos hacia el capítulo 30 de Euteronomio. Deuteronomio viene de Daber, de Barín. Daber quiere decir hablar. Y Dabarín quiere decir las palabras que Yahweh nuestro Elohim habló a Moshe, a Moisés. Vamos para allá, amados a Him. Deuteronomio 30. Una vez que terminemos el estudio de Deuteronomio hay tanto de qué hablar de la bendita Torah y de la bendita Tanaj. Entonces ya estoy en oración y voy a entrar a unos ayunos para que el Eterno me diga qué temas porque hay muchos libros que tenemos todavía que ver. Los profetas, por ejemplo. Deuteronomio 30. Nuestro amado Aj va a ir leyendo en la medida de lo necesario yo iré interrumpiendo la lectura no por irreverente sino para poder ministrar la bendita Torah. Amén. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim y te convirtieras a Yahweh tu Elohim y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá compasión de ti y volverá a recogerte desde todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de ahí te recogerá Yahweh tu Elohim y de allá te tomará. Ahora pongan mucha atención estos cuatro pasukim estos cuatro versos estos cuatro versos son para hoy son para hoy es una profecía para hoy anótenlo por favor porque recuerden que aquí todavía seguían unidas las dos casas o sea no había dos casas todavía si me doy a entender solamente un solo pueblo después con el pecado después de la muerte del rey Salomón ya lo hemos estudiado las dos casas de Israel pero aquí está la profecía para estos tiempos fíjense muy bien como dice el verso uno sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim y te convirtieres y sigue ministrando aquí la palabra del bendito eterno entonces nosotros dejamos el domingo y guardamos el Shabbat dejamos de nombrar nombres de vales y mencionamos su nombre bendito nos arrepentimos de todo corazón nos arrepentimos de nuestros pecados nos apartamos de nuestros pecados se hizo Tebila inmersión en agua en el nombre bendito de Yahshua Mashiach no hay trinidad hay un solo Elohim aleluya aleluya los varones entraron al pacto de Briz Milá el pacto de la circuncisión el pacto que Yahweh nuestro Elohim hizo con Abraham Abinu el padre en la fe y entonces tomamos todo lo que nos corresponde y desechamos todo lo que es Roma Egipto y basura que no sirve para nada más que para embriagar a la gente y regresamos a nuestras raíces de donde nunca deberíamos de haber salido pero ya entendimos el porqué entonces anoten amados el resumen de estos cuatro pasuquín es dispersos por todos lados para empezar se tenía que dispersar el pueblo por eso estamos hasta acá dispersos por todos lados ahora hago una aclaración si quieren anotarlo por favor amados Sahim Judá piensa que son solo ellos o sea que solamente son ellos todo el pueblo de Israel bueno entonces si la casa de Judá piensa que son solamente ellos una pregunta y la casa de Israel porque aquí dice que hay dos casas en la Tanaj bueno anoten esto lo que estorba para crecer espiritualmente es el materialismo del corazón lo que estorba para crecer espiritualmente es el materialismo del corazón la persona no puede crecer porque piensa todo el tiempo en cosas materiales goces de sexo que no está en el plan del ojín alcohol drogas hacer negocios ilícitos matar al otro para obtener lo que quiere etcétera es un atropellamiento totalmente y más en estos días como en los días de Noaj que ya está a propósito en inglés también ese audio en la página de internet ahora por qué una pregunta por qué el eterno mando la brítmila entonces el hecho de que un varón entre la brítmila al pacto de la circuncisión es quitar si gustan anotarlo quitar lo que estorba ahora voy a hablar como médico cirujano voy a hablar como médico aunque actualmente muchos países y en muchos hospitales dicen no la circuncisión no cómo vas a circuncidar a tu hijo le dicen los médicos eso es eso es mutar el cuerpo es decir etcétera no 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 ellos no van a entender nada porque nos aventurará pero en en muchos varones en muchísimos varones el prepucio estorba el prepucio estorba entonces el eterno mandó la brítmila porque en la gran mayoría de los casos si si al hombre le estorba el prepucio que no será en lo en lo espiritual no sé si me estoy dando a entender llega una mamá y voy a hablar claro llega una mamá con el pediatra y le dice no tiene problemas mi hijo en su pene y y bueno el pediatra jugándole al tonto porque sabe que no se va a resolver el problema verdad le dice ponle esta pomadita y hazle unos ejercicios tal vez así y baje el prepucio por favor eso ni un estudiante de medicina lo haría al menos consciente el prepucio no va a bajar con una pomadita se tiene que hacer una circuncisión por algo el eterno lo mandó ahora de mil yo pongo así este ejemplo por estadísticas de mil varones novecientos noventa y cinco tienen problemas con el prepucio de mil varones nacidos novecientos noventa y cinco tienen problemas con el prepucio no les baja no deja que se se expanda o que se se descubra la cabeza el glande estoy hablando tal cual tenemos aquí cadoshini cadoshodi allá también maduros aleluya y entonces si de mil novecientos noventa y cinco tiene problema con el prepucio por algo el eterno lo mandó aleluya ahora decir que es es mutar el cuerpo o más bien que es trasquilarlo etcétera etcétera no 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 entonces si el prepucio estorba por eso el eterno lo mandó ahora porque el eterno manda la circuncisión del corazón quitar el prepucio del corazón significa quitarlo todo lo material y desgraciadamente el espíritu del anti-mashiach se está haciendo cada día más presente y a shohamashiach le reprenda y está diciendo no no circunciden a sus hijos no circunciden a sus hijos porque saben que es un mandamiento del todopoderoso ahora anoten esto por favor Israel se daría cuenta tú y yo ya nos dimos cuenta en los últimos tiempos estamos en los últimos tiempos que lo mejor es la Torah lo mejor es la Torah Aleluya porque la Torah es verdad llegará yashuah ha-mashiach vamos bien reinaremos reinaremos en el milenio con él y en el milenio recuerden vayan abreviando la vida será sana la vida será próspera no como lo pintan los pastorcitos cristianos de pura avaricia no no próspera en todos sentidos será placentera y será pacífica porque se acabará la guerra eso ya lo hemos leído lo vamos a repetir cuando estudiamos los profetas ahora mucha atención por eso se está llevando la carta en hebreo cuadrado a la casa de Judá recordamos entonces que antes va a venir el falso mesías él ofrecerá paz una falsa paz y prosperidad qué es lo que no por favor pongan mucha atención cuantos atienden hoy no piensen que va a aparecer el antimachía que va a decir no 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 las bodas gay no por favor no 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 la ley para que las mujeres a muerte no vamos a portarnos bien hijitos no no va a ser eso porque va a ser el mismo diablo encarnado es decir lo que está pidiendo la gente es que hayas bodas gay que haya abortos que haya todo tipo de atropellamiento entonces la gente le va a amar al antimachía al mismo diablo de hecho ya lo hace con la adoración a la muerte y tantas cosas dice en el libro de Hizgalut tú ya lo tienes resumido Apocalipsis en la página gozo y paz.mx que la mayoría de la gente le va a adorar los verdaderos mesiánicos lógico que no los que creemos en Yahshua a Hamashia pero la gente estará feliz con el gobernante mundial porque él les va a ofrecer todo ese tipo de porquería pero nosotros adoramos a Yahweh aborrecemos el pecado y amamos la santidad y te hará volver a Yahweh y te hará volver Yahweh a la tierra que le daron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres eso se va a cumplir en el milenio es entonces del verso 1 al 4 es para estos tiempos estamos ya volteamos la mirada y nosotros todos aquí y allá ya estamos avisando que hay que guardar la Torah que hay que guardar el Shabbat que hay que guardar las fiestas que hay que circuncidarse que hay que hacerte vila que hay que guardarse en santidad todo eso lo estamos ministrando rápido porque el tiempo se está cortando y regresaremos cuando Yahshua Hamashia venga bendito es su nombre sigue y circuncidará a Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas aleluya a ver todos el 6 fuerte aquí y allá amados a Him amén ahora cuando yo grito acá en cada Shabbat y en cada fiesta sigue la Torah de Yahweh y vivirás es esto miren es esto miren dice sigue con tus ojitos el 6 y circuncidará a Yahweh tu Elohim tu corazón lo que estorba y el corazón de tu descendencia de los hijos para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma ahora subrayen a fin de que vivas ¿qué significa a fin de que vivas? significa prepararse para el juicio no significa de vivir en cuanto vida aquí en la tierra sino pasar a la vida eterna el a fin de que vivas significa prepararse para el juicio la gente no piensa eso ya lo ministré el día miércoles la piensa la gente piensa en sus propias cosas cuántos carros acumular cuánta riqueza cuánto con cuántas mujeres se puede acostar etcétera 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 nosotros no pensamos eso eso no nos interesa nos interesa agradar a Yahweh llevar una vida en paz en bendición en prosperidad de todo tipo empezando por el alma a fin de que vivas significa prepararse para el juicio a fin de que vivas significa que todos vamos a comparecer todos no va a haber alguien que se salve y que diga no yo soy muy pecador y voy a adorar al diablo alguien que diga eso y yo además voy a adorar al diablo y no me voy a enfrentar a Yahshua no Yahshua lo va a agarrar lo va a traer y lo va a poner delante de él y lo va a enjuiciar no es Shabbat y ahorita no puedo platicar algunas cosas pero después les voy a platicar qué piensa un satanista consagrado hemos ministrado qué piensa un mesiánico consagrado pero ellos qué es lo que piensan están totalmente ciegos amados ellos piensan que van a evadir al rey de la gloria quien es Yahweh ellos piensan eso ellos piensan que si ellos se consagran nada más voy a decir esto que si se consagran al diablo no le van a tener que presentar cuentas a Yahweh quien es Yahshua no eso no le van a presentar cuentas a Yahweh si me doy a entender ellos piensan que bueno se van a otro ejército y no hay problema y ya no ellos no saben lo que están haciendo ahora pongan bueno vamos a seguir la lectura y les ministro otras cosas siga y pondrás Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborracedores que te persiguieron eso es importante mira desgraciadamente cuando se iba a fundar el estado yudí el estado judío muchas naciones votaron en contra entre ellas Cuba bueno Cuba está teniendo su paga y bendecimos a los hermanos que puedan ver después este video porque para ellos no hay internet en vivo pero pero lo que es bueno que te hayas arrepentido Amado que vives en Cuba que hayas hecho Teshuvah perdón muchos hermanos que están viajando de la Florida o de California hacia Cuba ya están llevando muchos discos allá a Cuba o sea que ahorita no hay un rincón en el planeta no somos los únicos ni los mejores pero no hay un rincón en el planeta donde se haya no se haya hablado de la bendita Torah y no se les haya dicho el nombre verdadero de Elohim de Dios para que se entienda Amén entonces desgraciadamente ellos no entendieron no quisieron entender muchas naciones no quisieron entender muchos acá en este país no quieren entender va a enviar maldición el eterno porque se aborreció su bendita Torah y aborrecieron a Israel sigue y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy y te hará Yahweh tu Elohim abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieras a la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torah cuando te convirtieras a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quien pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla ahora estos cuatro pasuquín que se acaban de leer son los que piensa el cristiano que está cumpliendo pero no si tú ves te remite ahí a Romanos 10 y entonces en el cristianismo les dicen ¿aceptas a Cristo? sí ya eres salvo no, eso no porque hay que leer el contexto en el Brit Hadashah el nuevo pacto está totalmente conectado con el antiguo y son uno cuando se dice porque cerca de ti este está mandamiento no digas que está lejos no digas que es difícil guardar el Shabbat no digas que es difícil pronunciar el nombre verdadero porque muchos dicen bueno háblame en español porque dices Yahshua Hamashiach pero ellos a sus artistas preferidos de rock de pop si les nombran por sus nombres verdaderos aunque sean unos diablos y los nombres estén en inglés o en algún otro idioma ¿por qué no esforzarse para mencionar el nombre verdadero de Elohim? ¡Aleluya! entonces a ver yo sé que aquí hay hermanos ya 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 que son hermanos que van a entrar ya próximamente a todos los pactos y ellos vienen del cristianismo están recién salidos del cristianismo y vamos a ir para allá para que lo vean con sus propios ojos vamos a romanos por favor rápido y eso es lo que te quisieron dar a entender pero no ahora entendiste que te engañaron que te engañaron y vilmente lo único que querían era tu dinero ¿es así? así fue entonces romanos 10 verso 8 fíjense muy bien todo el nuevo pacto habla de la Torah de la Torah porque Yahshua jamás es la Torah viviente romanos 10 8 ¿quién lo tiene? más ¿qué dice? cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos y dice Deuteronomio 30 verso del 12 al 14 ¿es así? que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón y creyeras en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces lo que utiliza el cristianismo porque ahorita hay muchos expastores cristianos y muchos excristianos que están abrazando la verdad que es la Torah están diciendo Roe pero yo nunca había visto esto porque dice el 8 más ¿qué dice? ¿qué dice qué? la escritura cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que te predicamos ¿por qué dice la palabra está en tu corazón cerca de ti para que no digas está lejos está en el cielo ¿quién me hará traer el Shabbat desde el cielo hasta acá? ¿quién atravesará el mar para hacerme entender o que pueda yo guardar el Shabbat etcétera? eso a lo que se refiere esa confesión de cristianos no sirve para nada porque es decir algo en vano pero no tiene su sustento en la roca quien es Yahshua que es la Torah viviente no tiene su sustento en la roca ¿quedó claro? ¿cuántos hay acá? Deuteronomio 30 vamos para allá seguimos entonces desde el verso 11 Deuteronomio 30 11 porque este mandamiento que yo te ordeno hoy si me siguen con sus ojitos no es demasiado difícil para ti ni hasta lejos no está en el cielo para que digas ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará traer o nos lo hará orir para que lo cumplamos? y entonces los ejemplos que yo les voy poniendo a los nuevos hermanos es esto muchos hermanos que ya tienen más tiempo con nosotros entraron a la oficina pastoral llorando me dijeron Roe yo no puedo guardar el Shabbat ¿cómo hago? tengo un trabajo fijo y me hacen trabajar de lunes a sábado o si es posible toda la semana incluyendo el domingo ¿qué hago? ¿renuncio a mi trabajo? no yo no me atrevo a decirte eso depende de ti la fe que tengas de hacer oración y ayuno tres días solamente las mañanas ayunas después ellos entran a la oficina me dicen Roe ya tengo la respuesta voy a renunciar tienen un trabajo propio son sus propios patrones si se está escuchando esto y entonces pueden guardar el Shabbat ninguna persona que siga teniendo un patrón goy por favor pensemos de una vez hermanos ninguna persona que tenga un patrón goy que sea juquilero guadalopano cristiano dominguero reguetonero le va a dar el Shabbat a sus trabajadores por favor no estés pensando piensa ya en salirte piensa en ser tu propio patrón porque si tú mira tú estás acá y estás bueno hasta ahorita me están dejando guardar el Shabbat hasta ahorita ¿tú crees que cuando salga toda esta maldad que va más no poder cuando salga el Antimashiach tu patrón te va a dar el Shabbat no por favor tienes que ser tu propio patrón todo yudí todo israelita es su propio patrón dependemos de Yahweh si yo quiero voy y abro mi consultorio y si no lo cierro y me vengo a guardar lógico me vengo a guardar el Shabbat pero soy mi propio patrón no dependo más que de Yahweh aleluya ¿cómo estoy? voy a estar al pendiente ¿cómo? ah vamos ¿cómo voy a llevar el sustento a mi casa dependiendo de un patrón incircunciso? eso yo no lo puedo entender hermanos todos aquí y allá vayan pensando por favor ya esto va en serio no te estoy diciendo que renuncies no, no eso es cosa tuya hora y ayuna pero salganse ya y tú dirás parece contradictorio usted me está diciendo que no renuncie no activa tu fe hay muchos hermanos aquí que trabajaban en empresas y hoy manejan taxi por ejemplo tenemos un hermano que trabajaba en ferrocarriles nacionales de México y durante mucho tiempo a veces si le daban permiso a veces no del Shabbat entró conmigo llorando y me dijo Roe yo quiero guardar bien el Shabbat quiero guardar todas las fiestas ¿qué hago? ora ayuna yo te voy a ayudar a orar y ayunar que active activa tu fe él activó su fe renunció lógico no le dieron el dinero que le deberían de dar le dieron una parte puso una embotelladora y ahora vive y todos sabemos quién es aleluya lo que necesitamos es fe en Yahshua bendito es él no esperes amado por favor que las cosas se pongan mejor tal vez yo creo que sí mi pastor va muy bien perdón mi patrón va muy bien yo pienso que va le va a tocar el eterno del corazón bueno esperemos que sí que se arrepienta pero mientras no ahora lo triste es que mucha casa de juda hace trabajar a sus trabajadores en Shabbat y entonces no tenemos un ejemplo así no en todos no estoy diciendo en todos pero no hay como ser uno su propio patrón a eso se refiere la escritura entonces dónde está este mandamiento tan lejos no lo puedo cumplir no puedo guardar el Shabbat se me hace tan difícil guardar las fiestas sí porque sigues dependiendo de Roma o de un patrón incircunciso sé tu propio patrón aleluya ya lo he dicho muchas veces si tú haces memelas aquí le llamamos tantas formas antojitos aquí etcétera pero si tú eres tu propio patrón te va bien te bendice el eterno bendito es Yahweh todo es cuestión de fe amados pero creo que todavía este mensaje sigue cayendo con peso pero no lo toman muchos tómenlo aquí y allá allá y acá porque el tiempo es muy cerca bendito es Yahweh siga mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal recuerden tenemos libre albedrío esos que dicen bueno es que Dios ya lo sabe todo el ojín ya lo sabe todo entonces yo me vuelvo para acá él sabe que me voy a mover para acá y si yo me vuelvo para acá claro que el eterno sabe todo pero tenemos libre albedrío si no tuviéramos libre albedrío el eterno no hubiera puesto este pazuco mira que he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal entonces podemos elegir nada de que nací para ser un perdido no 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 podemos elegir aleluya sigue porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Yahweh tu Elohim atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les había de dar aleluya quiero completar algunas cosas en el verso 12 dice no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo hará y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ahora esto tiene otro contexto aún más profundo anótenlo por favor la Torah no se halla en los soberbios la Torah no se halla en los orgullosos pues la Torah no se halla en los orgullosos te voy a poner un ejemplo la gente la gente se cree superior a los demás y dicen bueno esa bola de ignorantes está allá hasta allá en gozo y paz estudiando Torah mientras nosotros estamos disfrutando de la vida jajaja jojojo tengo dos mujeres no hay ningún problema hoy me voy a fornicar mañana tomaré después me drogaré ellos piensan que están en lo superior pero no ellos están en el abismo del infierno porque eso no es vida como médico se da una cantidad de cosas de cuenta de cosas como la gente muere en accidentes automovilísticos y demás esa gente no piensen muy bien se ríen de nosotros se ríen de ti de tu vestimenta se burlan de mí de ti allá amado aj amada hot ellos piensan que están superiores no, no es así no es así ellos no están arriba ellos están abajo ellos están abajo ahora es un sentimiento que siempre yo he tenido que por guardarse en santidad la gente piensa que uno es el que está abajo pero ellos son los que están abajo tú estás arriba aleluya aleluya eso es eso es algo que yo les quería compartir entonces la gente se cree superior a los demás siempre en la primaria o en la secundaria tuvimos a alguien que echaba pleito que se creía el gran peleonero etcétera etcétera ¿dónde está ese peleonero? ahora ya no vive era un borracho y acabó desde hace más de 15 años ¿me doy a entender? no están arriba amado mira ¿quién no tuvo acá o a lo mejor tú eras el peleonero el buscapleitos el payaso ahí pero casi todos tuvimos de primaria alguien que nos molestaba o no o no y sin embargo ¿dónde están? toda esa gente ya no existe ¿te das cuenta? bendito es Yahweh Él es justo no nos regocijamos de eso es que es justicia de Yahweh de Elohim de Dios para los nuevecitos y nada más eso es todo ahora anoten esto cuando dice bendito es el abacaduz en el 14 porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca en tu boca es que pronunciamos la Torah que estudiamos nosotros pronunciamos la Torah que estudiamos lógico con la boca y cuando dice porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón cuando dice en tu corazón es la fe en Elohim la fe en Elohim y los buenos sentimientos de cumplir la Torah la fe en Elohim y los buenos sentimientos de cumplir la Torah ¿sí? en el verso 15 mira yo te he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte el bien perdón la vida y el bien la muerte y el mal ahora si quieren anotar esto les va a servir amados vivir es hacer el bien lo contrario es ir muriendo poco a poco lo contrario es ir muriendo poco a poco ahora en el verso 19 volvemos al libre albedrío a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge la bendición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia escoge entonces anoten libre albedrío y el libre albedrío ¿qué es? queda en manos de la persona escoger entre el bien y el mal queda en manos de la persona amados a him escoger entre el bien y el mal entre la vida y la muerte puedo continuar ahora en el verso 20 dice amando a Yahweh tu Elohim atendiendo a su voz ¿qué es eso? ¿a qué se refiere la bendita Torah? que se cumple por amor a Elohim no por imposición que se cumple por amor a Elohim se cumple por amor a Elohim aleluya cuando alguien se le dice tienes que hacerte vila si Roe con mucho gusto si porque amo a Yahweh tienes que entrar a los pactos la mil mil si Roe si mujercita tienes que cubrerte la cabeza si todos los que han dicho si en la mayoría hay excepciones pero en la gran mayoría siguen acá los que costó trabajo para que entraran a los pactos y todo ello ya no están yo tengo mis estadísticas así como soy médico tengo mis estadísticas de médico también tengo mis estadísticas espirituales de esta Kejilay y de las de allá vamos habrá cosas que se me escapen de las manos pero trato de tener las estadísticas entonces aquí en enero del 2006 se empezó a ministrar Torah todo 2006 y ya festejamos las tres fiestas principales en el 2006 Pesach Shavuot y Sukkot con hermanas ya danzando acá poquitas pero ya bueno entonces a ver 2006 2007 2008 2009 2010 los que entraron a la circuncisión no al pacto en el 2010 ya no están acá porque eran necios eran necios tenía que estar uno no fungía yo como si fuera yo un roe sino como un arriero y esa no es mi función pero la gente que dijo si yo entro no hay entiendo claramente que hay que obedecer al todopoderoso aleluya las mujeres que se cubrieron su cabeza y dijeron si no hay ningún problema me la cubro porque está en la Torah y es sujeción siguen acá las que costó trabajo ya no están benditos son los que dicen sí al eterno porque dicen sí a la vida amén sigue con el 31 aj fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel y les dijo este día soy de edad de 120 años no puedo más salir ni entrar además de esto Yahweh me ha dicho no pasarás este jardín anoten esto Moshe se despidió de cada familia personalmente porque en el original hebreo tiene otro contexto fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel no es que se reunió todo el pueblo de Israel y les habló de una sola vez no es que fue casa por casa se despidió de cada familia personalmente para bendecirlos y despedirse muchos yo me imagino que lo amaban y han de haber empezado a llorar entonces esto que estamos leyendo ahorita sucedió tan solo muy pocos días antes de que Moshe muriera y les dijo este día soy de edad de 120 años bueno Moshe murió de 120 años ¿es así? sigue por favor Yahweh Él pasa delante de ti Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás Josué será el que pasará delante de ti como Yahweh ha dicho y hará Yahweh con ellos como hizo con Seón y con Reis de los Amorreos y con su tierra a quienes destruyó y los entregará Yahweh delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Yahweh tu Elohim es el que va contigo no te dejará ni te desamparará aleluya sigue y llamó Moshe a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría y tú se la harás heredar aquí ya estaba todo el pueblo de una sola vez sigue y Yahweh va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides aleluya y eso lo encontramos en Yoshua en Yoshua el libro de Josué digamos sí sigue y escribió Moshe esta Torah y la dio a los Juanín hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Yahweh y a todos los ancianos de Israel y les mandó Moshe diciendo al fin de cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de las cabañas cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh en el lugar que Él escogiere leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro elogio y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah ahora anoten esto por favor cuando dice aquí que Él le dio la Torah y escribió Moshe esta Torah en nueve y la dio a los Juanín hijos de Leví entonces Moshe ciertamente escribió un Sefer Torah un libro de la Torah y doce más doce más para cada tribu entonces es es en sí la que lleva la que estaba en el arca los mandamientos más bien pero el Sefer Torah escribió uno y doce más para cada tribu entonces el primero es el que estaba en el arca de la alianza ahora el número doce vamos bien aleluya cuando dice harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y todos los extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro elogín y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah entonces la convocatoria anótenlo por favor amados la debería de hacer el Rey porque Él sabía que iban a pedir Rey al comienzo de cada año sabático Hashimita recuerdan amén entonces la debería de leer el Rey al comienzo del año sabático y debía ser ante la presencia de todo el pueblo leía el Sefer en el Sefer la Brajá y los Juanín eran los únicos encargados de la Brajá pero siempre entonces los Juanín decían para que escuchen y aprendan entonces por eso nosotros decimos el Ishma escucha a Israel el primer el primer mandamiento es escuchar amados ¿de acuerdo? si no se escucha no se aprende sigue y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Elohim todos los días que vivierais sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella y Yahweh dijo Moshe es que Yahweh ahora la profecía anótenlo esto por favor la profecía última que Elohim le transmitió a Moshe ¿puedo continuar? eran los trágicos sucesos que pasaría Israel por desviarse del Elohim vamos ¿qué pensará el diablo? eso jamás se arrependa ¿no? mira ya lo he ministrado no sé si quedó grabado en algún audio pero lo quiero grabar ahora hay un tallador de imágenes católico y ese tallador hace a San Benito a San Pedrito a San Juanito etcétera a todos los a todos los santos ¿no? que adoran los católicos la virgen fulana la virgen perengana etcétera 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 el dueño del taller cae de borracho no pudo más cae de borracho los amigos ahí quedaron todavía tomando les dieron ganas de miccionar perdón por lo que estoy mencionando no peco por esto no se espanten los religiosos aleluya y entonces tuvieron ganas de miccionar y se miccionaron en todas las sin saber en todas las imágenes y se fueron al otro día se despierta este creo que es familiar de Burroberto ¿quién captó? ¿están despiertos? no están dormidos es de Burroberto es un tal Burroberto entonces se despierta y ve que habían hecho todo eso y dice pero estos ¿cómo pudieron hacer eso? entonces él les da una limpiadita les da una pintadita y esas mismas imágenes son las que están en las parroquias de acá y de otros lados y tú ves a la gente hincada pidiéndole una imagen orinada ¿cómo ves? ¿por qué habla usted tan fuerte? no, esa es la verdad esa es la verdad y entonces ¿qué van a obtener? ahora el eterno bendito es su nombre como la gente no quiere saber nada de la Torah les permita que beban más del vino de la fornicación de Roma está escrito eso si está escrito en los profetas ahora es trágico eso y esto es algo del pueblo se iba a desviar tanto iba a fornicar aquí lo dice y entonces tú vas a dormir con tus padres este pueblo el 16 se levantará y fornicará tras los dioses ajenos ahí está ahí lo tienes eso es parte de y las imágenes que lloran lágrimas de sangre que tienen una jeringuita por atrás o los trucos que hace el diablo etcétera y la gente engañada ahora aquí de una manera decodificada no es cábala aparece la palabra holocausto y mira lo que sucedió entonces todo eso que sucedió en aquel tiempo que nos sigue dando tristeza va a volver a ocurrir porque viene el anti-mashiach viene el diablo encarnado y entonces hará mil destrozos con Israel pero Israel sobrevivirá amén ahora sigue por favor y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi elohim en medio de mí pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel porque yo les introduciré en la tierra que jure a sus padres la cual fluye leche y miel y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto y cuando les vinieran muchos males y angustias entonces este cántico responderá en su cara como testigo pues será recordado por la boca de sus descendientes porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que jure darles y Moshe escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué hijo de Num y dijo esfuérzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les jure y yo estaré contigo y cuando acabó Moshe de escribir las palabras de esta Torah en un libro hasta concluirse dio órdenes Moshe a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh diciendo tomad este libro de la Torah y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Elohim y esté ahí por testigo contra ti porque yo conozco tu rebelión y tu dura servis he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy soy rebelde de Sayahweh cuanto más después que yo haya muerto congregada a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los posteriores días por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh enojándole con la obra de vuestras manos entonces habló Moshe a oídos de toda la cajilada de Israel las palabras de este cántico hasta acabar bendito es el Abacadosh ahora anoten por favor en el verso 19 dice ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel entonces anoten esto esta orden es la el último de los 613 preceptos de la Torah ¿qué es eso? que cada individuo debe escribir un Sefer Torah ahora vamos a ir a la práctica cada individuo debe escribir un Sefer Torah ¿de acuerdo? ahora pero si a ver tú dirás pero cómo no sé escribir hebreo cómo voy a escribir todo un Sefer Torah o todo un libro los 5 libros de Moshe bueno todos aquí y allá todos todos yo ya lo hice todos vamos a participar no escribiendo los 5 libros de Moshe pero con una letra que escribamos del Shema Israel estamos participando ¿qué les parece? que gozo despiértate con una letra que escribamos a ver con qué letra empieza Shema con esa letra escribe ya de acuerdo y entonces otro hermano que sepa escribir hebreo hay otros hermanos que saben aquí y allá y entonces ya participas estás participando de que estás escribiendo algo porque es un mandamiento es un mandamiento aleluya es un mandamiento entonces ahora pues escribíos este cántico se está refiriendo en sí a la Torah a ver despierten por favor ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel ponle en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel se está refiriendo a la Torah no es el cántico que hace después Moshe no se está refiriendo a Sefer Torah Sefer Akadosh el libro santo ¿sí? ¿sí? entonces con una letra a ver repite conmigo con una letra que yo escriba del Ismael Israel estaré estaré participando de esta misba o sea de este mandamiento y entonces no dejes pasar para mañana hoy y los que no entonces se van a acercar a ver levante la mano el que no sabe escribir una letra a Shin todos sabemos escribir una letra a Shin entonces los hermanos o hermanos se van a acercar al Saquen Hugo al Axemei y alajad a él después del culto y escriban una y la ponen ahí en la puerta de su casa aleluya sí de acuerdo ahora en el verso 21 y cuando les vieron muchos males les vieron muchos males y angustias entonces este cántico responderá en su cara como testigo pues será recordado por la boca de sus descendientes porque yo conozco lo que proponen de antemano porque él sabe el futuro antes que los introduzca en la tierra que juré a darles entonces anoten del 21 y terminamos este capítulo todavía hay tiempo aleluya anoten es el testimonio que Elohim o perdón es el testimonio de Elohim que es su Torah sobre las consecuencias por no cumplir la Torah ahora explico ustedes me dicen cuando ya pueda continuar aleluya ahora estos son los sip sip para nosotros los varones es el recordatorio números 15 37 al 41 de que no nos debemos desviar no nos prostituyamos yendo en pos de nuestros propios caminos sino que guardemos la Torah omen varones omen ahora pero para las mujeres está esto no es tanto la mitpahad es parte de no es tanto que tú utilices tu falda larga es parte de pero parte de el mandamiento como tal para que tú lo recuerdes es escribir un sefer Torah entonces tú no sabes escribir un sefer Torah no lo vamos a escribir todos pero si la letra Shindelishma Israel cada vez que tú pases por la puerta de tu casa siempre besamos la mezuzah porque está el Ismael Israel es así entonces es recordatorio para ti hermana y también para nosotros varones es recordatorio de que si tú cumples la Torah te irá bien no es un amuleto que quede claro es un recordatorio de que si tú cumples la Torah tendrás bendición es un recordatorio de que si tú no cumples los mandamientos te irá mal entonces hacerlo desde ahora aleluya es un mandamiento cuando demos los 613 mandamientos lo vamos a ver que está no es un invento mío no no es un invento mío porque crees que el eterno diría van a escribir en el dintel de sus casas el Ishmael Israel van a porque crees Ishmael Israel Adonai ¿por qué crees que está eso? es un recordatorio el eterno sabe que somos olvidadizos él sabe qué tipo de criatura creó valga la redundancia él no quiere que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra para nosotros son los Zip Zip pero inclusive muchos varones con los Zip Zip ven mujeres con deseo en la calle cada quien depende del corazón tener bien circuncidado el corazón aleluya entonces hoy para todas las hermanas aquí, aquí, allá van a escribir una letra Shim si no pregúntenle a los hermanos a los pastores ahí eso y lo van a escribir y lo van a poner en la puerta de su casa bendito es el Abacadosh de hecho muchas Mesuzot tienen la letra Shim por fuera nada más ¿se han fijado en eso? bueno lo van a hacer ustedes y los varones bueno ya tenemos la Mesuzah en nuestra casa aquí en la puerta de la Kigila en la puerta de la escuelita en las puertas de los salones en la puerta de la oficina pero las mujeres van a participar ahora aleluya amen ahora vamos por favor a continuar con el 32 si quedó claro este mandamiento háganlo 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 amados amadas 32 escuchar escuchar cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba porque el nombre de Yahweh proclamaré agradeced a nuestro Elohim él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto 4 el 4 Yahshua HaMashiach ya lo hemos ministrado él es el camino la verdad y la vida él es la roca él es justo él es recto no hubo ninguna iniquidad en él Poncio Pilatos dijo no hay ninguna maldad en él es Elohim aleluya ahora pongan mucha atención el 32 entonces ya notaron el 4 es Yahshua HaMashiach ok 32 escuchar cielos y hablaré ¿por qué escribió así Moshe? anoten estaba más cerca del cielo que de la tierra ¿por qué? él sabía que iba a morir además era un gran kadosh escuchar cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca ¿por qué puso primero Shamaín y no Arez o Erez de tierra? porque Moshe estaba más cerca del cielo que de la tierra y nosotros podemos decir lo mismo aleluya ahora todo este cántico anótenlo todo el cántico es que se acepta la suprema voluntad de Elohim todo el cántico es que se acepta la suprema voluntad de Elohim todo el cántico es que se acepta la suprema voluntad de Elohim Aleluya A ver, volviendo a lo anterior Perdón, un poquito A ver, volviendo a lo anterior Va a ser muy bonito Lo saco con cuidado Porque si no me doy cada jalón de barba Miren, aquí está mi lapicero Si tú tomas hoy en la noche Tu lapicero, Amada, Jod Todas acá Y allá y hoy hacen el esfuerzo De escribir una letra Tú estás haciendo el esfuerzo con tu mano Etcétera, etcétera Y te vas a gozar Y esa letra, la pones en la puerta de tu casa Y es que si no hacemos las cosas Y todos nos acostumbramos a que nos lo maquilen Etcétera ¿Quién hace las mesusos de acá? El hermano fulano, que la haga Yo nada más la pego ya No, hay que hacer el esfuerzo ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya Y te vas a gozar Amén Bueno, seguimos La corrupción no es suya De sus hijos es la mancha Generación torcida y perversa Así pagáis a Yahweh Pueblo loco e ignorante ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció Anoten El pecador No afecta a Elohim Sino a ellos mismos El pecador no afecta a Elohim Sino a ellos mismos Y a sus propios hijos ¿Sí? Ahora, esto tiene que ver algo con los pasuquín que siguen Pero anótenlo Surge una generación Aún más torcida y terca Cada vez La generación va más torcida y terca Ve cómo está el mundo ahora Los hijos de los roqueros de los sesentas Son unos superdiablos No quiere decir que eran unos ángeles los roqueros de los sesentas Pero voy más allá un poquito De los sesentas A los ochentas ¿Cuántos años pasaron? Veinte Tuvieron hijos Esa generación de los ochentas Y después les voy a dar una plática Sobre los años sesentas, setentas, ochentas Porque hay cosas muy decodificadas en la Biblia La generación de los ochentas fue más perversa Que la de los sesentas La generación después se acortó un poquito A los setenta y mil novecientos setenta y cinco Perdón, ochenta y cinco Al noventa y cinco Es más perversa Y esta generación es todavía más perversa Todavía Y probablemente nazcan otros niños Sí, van a ser más niños Y van a ser más llenos de demonios Y más llenos de maldiciones En la época de 1920 Más o menos la época de los 20 Salió el estilo de bailar Y de Después de aquellos valses Así lo voy a decir Del porfiriato Para México O los vals de Perdón De Austria El autor De Strauss Después de los valses de Strauss Y de los valses de porfiriato Acá en México Vino la época del Charleston Si recuerda La época del Charleston Y fue una locura Porque todos En la época del porfiriato De Strauss Todos vestidos Hasta acá Si había recato Etcétera Vino el Charleston Los grandes collares Enseñando las mangas Los brazos De las mujeres Unas falditas Muy arriba de la rodilla Y fue una escandalera Una escandalera Es pecado eso Enseñar el cuerpo Y después Aparentemente Se volvieron otra vez Al recato Voy a decirles algo Miren Los varones Por ejemplo En el caso de mis tíos Pasaban de El pantalón corto No había una cosa media Del pantalón corto Los chamacos mocosos Pasaban Al traje Con corbata Entonces no había Algo definido Y dicen Bueno entonces Por eso surgió La época del rock Para que Nos identificáramos Los jóvenes Pero fue Un desbarajuste Total Que las modas Van y vienen Todos los que son Los pantalones Acampanados Desde la época De la independencia De México Y pero siempre La humanidad Cree que Descubre el hilo negro No Y no es así La cuestión es esta Esta generación Es la más Perdida De todas Si resumimos Las batallas Que ha habido Entre los imperios Y demás No nada más De lo que conocemos O lo que supuestamente Hemos estudiado Lo que fueron Los mongoles Y demás Vemos que eran Sanguinarios Etcétera 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 Pero esta generación Es la más Perversa De todas Esta Yahshua viene pronto Yahshua jamás Ya viene pronto No cabe duda Yahshua viene pronto Entonces estemos Preparados todos Amados ¿Omen? ¿Anotaste Que va surgiendo Una generación Más torcida Y más terca Más necia Hacia la Torah Aleluya Pero tú estás acá Bendito es Yahshua jamás Por tu vida Que estás acá Y no estás ahorita En un disco Drogándote Bendito es Yahshua jamás Sigue Acuérdate De los tiempos Antiguos Considera los años De muchas generaciones Pregunta a tu padre Y él te declarará A tus ancianos Y ellos te dirán Cuando el altísimo Hizo heredar a las naciones Cuando hizo dividir A los hijos De los hombres Estableció los límites De los pueblos Según el número De los hijos De Israel Porque la porción De Yahweh Es su pueblo Jacob La heredad Que le tocó Le halló En tierra De desierto Y en yermos De horrible soledad Lo trajo alrededor Lo instruyó Lo guardó Como a la niña De su ojo Ahora Ahora quiero ministrar Vamos resumiendo Del verso 7 En adelante Aquí se invita A reflexionar A Israel Se invita A reflexionar A Israel Por medio De Moshe Desde la creación Del universo Y vamos a ver Y vamos a ver cosas Bien profundas En los próximos temas Amados Quiero ver a toda La congregación Acá Y allá Conectada Aleluya Aquí Anótenlo Les está recordando El inicio De la historia Del hombre Eso es lo que Estamos viendo acá Y les está recordando Que pecaron Y despreciaron Al eterno Y vinieron Catástrofes Que es lo que va a venir Ya Cataclismos Que es lo que Se avecina allá Que el ojín Envió A causa De ellos De sus pecados Ahora en el Verso 7 Puedo continuar Acuérdate De los tiempos Antiguos La creación Considera los años De muchas generaciones La historia del hombre Pregunta a tu padre Y él te declarará Porque los abuelos Saben más Anota Los viejos Saben más Entonces hay que Preguntarle a los más Viejos No a los más jóvenes A los más viejos Hay que preguntarles Ellos saben más Ahora en el Verso 8 Vamos bien Cuando el Altísimo Hizo heredar A las naciones Cuando hizo Dividir a los hijos De los hombres Ponle ahí Separó a las naciones En la época De la torre de Babel Ahí A eso se refiere El 8 La torre de Babel Eso ya lo vimos Eso está en Bereshit En el principio En Génesis Para que se entienda Para los nuevecitos Se está refiriendo A la torre de Babel ¿De acuerdo? Sí Y en pocas palabras Aquí Moshe está diciendo Que Elohim Hace todo Anótenlo Amados Por favor Que Elohim Hace todo Aleluya Amén Ahora Sigue Como el águila Que excita su unidad Revolotea Sobre sus pollos Extiende sus alas Los toma Los lleva Sobre sus plumas Yahweh Solo legió Y con él No hubo Dios extraño Lo hizo subir Sobre las alturas De la tierra Y comió los frutos Del campo E hizo que chupase Miel de la peña Y aceite del duro pedernal Hasta ahí nada más A ver Entonces Anoten esto Las águilas Vuelan Sobre todas las aves Ellas vuelan Sobre todas las aves Como el águila Que excita su unidad Revolotea Sobre sus pollos Extiende sus alas Los toma Los lleva Sobre sus plumas Si están viendo Los lleva Sobre sus plumas Entonces A ver Pongan atención Y ahorita lo escriben A ver Véanme tantito Como las águilas Vuelan sobre todas las aves Entonces Las águilas No toman A sus polluelos Con las garras Sino los suben Al toldo Arriba A las plumas No hay peligro No hay nada Para las águilas No hay peligro Porque hay otros Que si se atacan Entre pájaros Se atacan Etcétera Entonces Anótenlo ahora Las águilas Vuelan sobre todas ¿De acuerdo? Entonces De esa manera Van a ser protegidas De los proyectiles A veces del hombre Porque el hombre A veces lanza Charpasos Así hace el ojín Con Israel Y eso lo vamos Ya lo estudiamos En Apocalipsis En Gizgalud En Apocalipsis Está escrito Que Él tomará Israel Y lo llevará Como águila Hacia el desierto Y están listos Los búnkers Para que se esconda La casa de Judá Allá Y están cerca Del mar muerto Es impresionante Todo eso Es impresionante Todo eso Muchas cosas Se pueden ver Otras no No se pueden ver Lo que el Eterno Está haciendo Con nuestro pueblo Israel Bendito es el abacados Sigue Por favor Mantequilla de vacas Y leche de ovejas Con grosura De corderos Y carneros De bazán También machos cabríos Con lo mejor Del trigo Y de la sangre De la uva Bebiste vino Pero engordó Jesurún Y tiró coces Ahora Aquí hay una Hay una duda En Jesurún Se refiere a Israel Yerushalay Jesurún No es tanto Otra nación No es tanto Otra nación Sigue Engordaste Te cubriste de grasa Entonces abandonó Al Elohim Que lo hizo Y menospreció La roca De su salvación Le despertaron A celos Con los dioses Ajenos Lo provocaron A ira Con abominaciones Sacrificaron A los demonios Y no a Elohim A dioses Que no habían conocido A nuevos dioses Venidos de Sera Que no habían temido Vuestros padres De la roca Que te creó Te olvidaste Te has olvidado De Elohim Tu creador Hasta ahí nada más Voy a ir ministrando Y hago un paréntesis Muchos hermanos Y les agradezco Me han estado hablando Me dice Roe ¿Sabe qué? Lo que necesita No es oración Vacaciones Váyase de vacaciones Y si les voy a tomar La palabra Aleluya A él se encargo Yo me voy Si yo ya necesito Descansar Ya andamos Muy 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 cansados Ya es un Cansancio crónico Aunque me manden Carnitina Y aunque me manden Eso ya lo tomaba ¿Desde cuándo? Es el cansancio Lo que necesito Es ya descansar No en paz Sino descansar Un poco Y si en paz Pero no de morirme No tengo ganas De morirme todavía A ver Vamos a ver El 13 El 13 Dice Lo hizo subir Sobre las alturas De la tierra Y comió los frutos Del campo E hizo que chupase Miel de la peña Y aceite del duro Pedernal Número uno Miel de abeja Número dos Melaza de higos Número tres Almíbar de dátiles Ahora Pongan atención Cuando pueda yo continuar Cuando dice el 13 Lo hizo subir Sobre las alturas De la tierra A ver Lean esa frase Por favor Amén No más fuerte Con gozo Amén Anota Eres Israel La tierra de Israel Se convirtió En el centro De la civilización Mundial Es el centro ¿Has oído De la isla Kitiquiti? Amén Ni existe esa isla O si existe Dime donde está Porque a veces Si nos hablan De muchas islas Pero ¿Quién no ha oído De Jerusalén? ¿Has oído De Jerusalén? Con que gozo Lo dices Amado No te dije Si oíste de Cuapan ¿Oíste de Jerusalén? Allá vamos Es el centro De la tierra Es el Me refiero Que se convirtió Si en el centro De la civilización Mundial Israel Y cuando Venga el gran terremoto En la ira En la tribulación Solamente Jerusalén Quedará En alto Así está escrito En la Biblia En la Tanaj Amén En el verso 14 A ver Dice Mantequilla de vacas Y leche de ovejas Con grosura de corderos Y carnedos de bazán También machos cabríos Con lo mejor del trigo Y de la sangre de la uva Bebiste vino No se está refiriendo A comer sangre Ya sabemos que eso está prohibido Pero verso 14 Se refiere a la bonanza Material Y al crecimiento Económico A la bonanza Material Y al crecimiento Económico Si Ahora Anoten esto La soberbia Y voy terminando La riqueza Hace que se olviden De Elohim La soberbia Y la riqueza Hacen que se olviden De Elohim Con altivez E ingratitud Ahora Anoten esto Y voy terminando La bonanza Que provee Elohim O sea Todo lo bueno Que nos da Elohim La bonanza La prosperidad Que provee Elohim Es utilizada En su contra Fíjense muy bien Lo que viene La bonanza Que 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 da Elohim Ahora es utilizada En su contra A ver Cuando sea la batalla Del armagedón El eterno Ha permitido Que el hombre Vaya construyendo Cosas Etcétera Etcétera La tecnología Pero nunca le dijo Que construyera Armas de guerra Como tal Destructivas Y demás Para Hacer matar A millones De personas Eso no tiene Nada que ver Con los amalecitas Eso es otra cosa No confundamos ¿No le van A lanzar Misiles A Yahshua Hamashiah Está escrito O sea Ya lo vimos En Gizgalud Cuando venga El rey De la gloria Todos los ejércitos Estarán reunidos Allá en Armagedón El mejido Dándole bombazos Al rey Del esplendor Tremendo Entonces A ver Pero ahora Tú dirás Sí Bueno Pero son muy malos Bueno La bonanza Que ha permitido En ti Tener una televisión Una pantalla plana Un DVD En lugar de utilizarlo Para ver cosas De la bendita Torah ¿Cuántos no lo han de utilizar Para ver pornografía? No estoy hablando De ti Lógico Tú eres un kadosh Me estoy refiriendo A la humanidad El eterno Ha permitido Muchos avances Bendito es él Entonces Por eso dicen El 15 Pero engordó Jeruzón Y tiró cosas Engordó Israel Se está refiriendo A Israel Se está refiriendo A él Ese Israel Al judío Como tal Que procede Prospera Y entonces Después se vuelve Feinshuista Para vender más perfumes O se vuelve De otra cosa Etcétera No Solamente dependemos De Yahweh Bendito es su nombre Ahora Creo que este capítulo Todavía falta bastante Por ministrar Si el eterno lo permite Me presta vida Lo acabaré De ministrar Dentro de ocho días Toda la va Toda la va Demon No Toda la va El Un Dead Gracias por ver el video